Música Dicen que se ha formado tremendo timón Dicen que se ha formado tremendo timón Con el quinto y la tumbadora vive el barrio del Pilar Todos los tuperos buenos dicen que también es acá Unos cantan y otros bailan, otros tienen que tocar Sala alegría en el barrio El gobierno bolivariano pone en marcha la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Un proyecto mancomunado que busca la transformación integral de los sectores populares Este programa no solo sustituye ranchos por viviendas dignas Sino que también desarrolla acciones de mitigación de riesgos Construcción de muros de contención Trabajos de restauración de caminerías Colocación de tuberías y canalización de aguas servidas Hemos venido ejecutando con el plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor A través de la organización de los consejos comunales Y este gobierno bolivariano Somos nosotros mismos quienes estamos rehabilitando nuestra vivienda Tanto en la fachada como en la parte interna Estamos mejorando lo que es el agua servida La canalización del agua blanca La electricidad trabajando conjuntamente con los militares El pueblo organizado La llegada de la misión Tricolor aquí a nuestro sector Ha sido muy buena Puesto de que nosotros siempre estuvimos como aislados Y esto es lo primero que ha llegado a nuestro sector Se han efectuado trabajos de remodelación y mejoramiento del hábitat de las viviendas Tanto por la parte externa como por la parte interna Tenía muchísimos años aquí y no contaba cómo realizar y arreglar mi vivienda Mi vivienda era toda de lata Y me dieron fachada, techos, tuberías, electricidad, flisos, juego de baños Me han hecho el primer cuarto, el flis de la cocina Acomodaron el baño, acomodaron otras cositas ahí Acomodaron este frente que lo pintaron también Mi casa fue demolida y hecha nuevamente Ya no se moja, ya está más grande, con ventanas Todo muy bien acomodado El flis le han puesto techo, le han puesto poceta Le han puesto de todo Este conjunto de residencias durante más de 30 años No había sido tomado en cuenta por ninguno de los gobiernos de la Cuarta República Pero llegó la revolución bolivariana Y ustedes ven esta obra majestuosa Esto está como nuevo Son los propios habitantes de estos sectores Quienes asumen los cambios Capacitándose en el área de la construcción Y siendo protagonistas de la transformación de su entorno Mientras se generan empleos directos dentro de la misma comunidad Es muy bonito porque se van a integrar los jóvenes de la comunidad Enseñándoles también lo que es la parte de construcción Pega de bloques, también electricidad, plomería Y otras cosas para que insertarlos, para que ellos sepan Y se sientan pioneros de lo que se va a hacer en nuestras comunidades Espero que la gente agarre conciencia de todo esto que está pasando Que esto es una realidad, esto no es nada ficticio Estamos muy agradecidos por las casas que están haciendo y están pintando A todos los que estamos viviendo por aquí Tenemos 40 años Y en los 40 años es la primera vez que se ve esto Pueblo y gobierno construyen socialismo ¡Que viva Tricolor! ¡Que viva! ¡Gracias!